Glassman tiene que ir. El episodio inicia con Leah que discute el nombre de su hijo con Sean, aunque parece que será una tarea un poco difícil. Addison Murphy. Addison es el nombre de una enfermedad. Por la mañana, Glassman ya los espera con el desayuno y les hace burla con algunos nombres de enfermedades y Leah le pide a Sean que sus conversaciones en la habitación sean privadas. Andrews le menciona a Allen que lo contactó un amigo de la junta escolar para encontrar a alguien que dirá charlas en línea a estudiantes de secundaria sobre carreras de medicina a mujeres de color. Él se lo ofrece pensando que aceptaría, pero por alguna razón ella lo rechaza. Park revisa a un niño de nombre Nathan que se golpeó la cabeza al jugar en un trampolín hace dos días y Park al revisarlo se da cuenta que su coordinación no está bien, además de que no es capaz de mover una de sus manos. Perez llega con un nuevo corte de cabello y Sean lo cuestiona acerca de su adicción así que le pide una muestra de orina para estar seguro de poder incorporarse con ellos. Walk le pregunta a Allen del por qué se negó, pero la razón es porque tiene mucha carga de trabajo como para destinar tiempo a las pláticas. Ahí se encuentra con su abuela y como ella no se puede involucrar, Walk lo hará, pero al revisarla ella pierde el conocimiento. Park habla con el padre del niño que no se encuentra en ese momento en la ciudad, pero él lo tranquiliza ya que hay esperanzas de que el niño mejore. En la operación, Park no encuentra la hemorragia y se dan cuenta que lo que le sucede no es por el golpe, sino que su cerebro ya estaba enfermo desde antes. Con la abuela de Allen, Lim intenta realizar la incisión en el corazón, pero se da cuenta que está totalmente calcificado diciéndole a Allen que ella tiene lo que ellos llaman corazón de coco. Park le dice a la madre que el niño tiene un trastorno autoinmune que provoca una inflamación de los vasos sanguíneos en todo el cerebro y lo único que pueden hacer es someterlo a quimioterapias para evitar que la enfermedad avance, pero será una enfermedad que lleve toda la vida. Allen le explica su situación a su abuela y le habla sobre el procedimiento que Lim va a realizarle, pero su abuela lo único que quiere saber es si ella está de acuerdo con ese procedimiento para aceptarlo. Al llegar a casa, encuentran a Glassman en el suelo porque está realizando modificaciones para evitar que el bebé se llegue a lastimar, además de comprar una cámara en forma de peluche y otras decoraciones, algo que a Lia no le parece pidiéndole que devuelva todo y yéndose a su habitación un tanto molesta. Lim reprende a Allen por decirle a su abuela que su procedimiento no es acertado, así que ella tendrá que convencerla de hacer la operación que propone Lim, además de dejar de interferir o tendrá que buscarle otro hospital. Allen se retracta con Evelyn y le dice que el plan de la doctora Lim es lo mejor y le dice que el motivo por el cual fue en contra de ella es porque desde niña ella siempre le enseñó que debe de esforzarse el doble y ser una heroína, algo que su abuela le alegra. Park revisa a Nathan para ver si los medicamentos han tenido los efectos esperados, pero los resultados arrojan otro padecimiento que si bien tiene solución, requerirá de varias cirugías. ¿Tiene que evitar la cirugía de cerebro? No, Patches es un animal en la noche Leah quería ir al baño, pero le resulta imposible por un seguro contra niños, además de que encuentra el oso de peluche, por lo que le dice a Sean que Glassman debe irse. Al día siguiente, Perez vuelve a llegar tarde y le dice que es debido a que está tomando terapia para rehabilitarse, algo que Sean reconoce como bueno, pero del mismo modo la puntualidad es importante. Allen le dice a Walk que después de convencer a su abuela de hacer el procedimiento de Lim, aprovechó para hacerle saber que siempre se ha sentido presionada por ella, pero su abuela parece ser que no se percató de eso. Park le dice a Sean que tiene que ser más empático y ponerse a pensar en lo que a los demás los hace sentir bien, aunque a él no le parezca racional, por lo que va con Glassman a decirle que Leah siente que él se ha apoderado de su casa con todo lo que está haciendo, además de pedirle que se vaya. Él acepta su petición, no sin antes él decirle que aunque no es parte de su familia, él lo considera el abuelo de su hijo. Allen le dice a su abuela que lo único que ella quería es que viera lo mucho que se ha esforzado. Ella le responde que siempre ha estado orgullosa desde que era una niña, pero repentinamente comienza a tener un problema en el corazón. Allen le pregunta a Walk sobre la operación, pero él solamente iba para posponerla porque aún tienen que practicar más. En la operación, al quitar un fragmento de la capa calcificada, comienza a tener una pequeña hemorragia. Allen les explica un procedimiento que leyó cuya tasa de mortalidad es mínima y como no tienen más opción, ella será la encargada de guiarlos. Con Nathan, la primera fase ha terminado con una hora de anticipación, así que Park le pide a Sean hacer la siguiente parte en ese momento, en vez de esperar, ya que para los padres ese sería un tiempo muy difícil. Así que después de pensarlo, a Sean se le ocurre una alternativa que es completamente segura. Todo para que horas después, Park les pueda dar la noticia de que su hijo estará bien. Evelyn despierta y está feliz porque Allen se convirtió en la heroína ese día al salvar de la vida y Nathan muestra que la operación resultó como se esperaba. Pérez realiza su primera reunión de narcóticos en el hospital, pero sorprendentemente la única persona que llega es la enfermera Hawks. Allen finalmente aceptó dar las pláticas y aunque nerviosa, lo hace con mucho entusiasmo. Leah se entera que Glassman se ha mudado, aunque se siente mal porque Sean le dijo que fue por ella, pero no se fue lejos porque ahora son casi vecinos en el mismo edificio donde viven, algo que emociona a Sean pero al día no tanto. ¿Qué te pareció el episodio? Házmelo saber abajo en los comentarios, los leo gente. Hasta la próxima.